Tequila Boom presenta en concierto al Grupo Warren, los días 6 y 7 de noviembre a partir de las 10 de la noche. Venta de boletos y reservaciones en Tequila Boom, Rodolfo Gaón a 3 Lomas de Sotelo, al 580-6473 o al 325-9000. Tequila Boom, el mejor lugar de rock en México.